El vino se echa por el agujero grande Si se echa mucho más te sale por aquí Y luego pues hay que beber por aquí Hay que atinar Y luego procurar no mojarte Bueno pues ahora vamos a explicarles Lo que es el porrón Es de cristal, hay diferentes tamaños Y entonces pues tiene Dos agujeros, uno que es por donde se echa el vino Y otro por donde sale Y entonces vamos a explicarles Un poquito en que consiste Bueno como veréis Como sale Si se llena mucho el porrón Para que no te caiga, lo tapas Y entonces cae gota a gota Bebes tranquilamente La gotita ¡Gracias! 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 Bueno pues aquí tenemos dos tamaños Uno que se utiliza para el vino Y otro normalmente para la cerveza Es el doble O sea lo que cabe En este caben dos porrones de estos Que sería más o menos como medio litro Bueno pues aquí tenemos dos Pues le coges el porrón con agua Y taca, le pegas Le pones un barbellito por aquí Y venga tú con agua y yo con vino A ver como nos sale Venga Una, dos y tres Bueno Para ser la primera vez no te has machado mucho Sí Mira, mira, mira Qué bien va Venga Así, así Bien Ya no hay más otra Ya Perfecto Venga Venga, la acompaña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!